Nos encontramos con un mundo en donde aquellos que han logrado superar el ingreso por habitante de 8 mil dólares se encuentran en una mejor posición de poder darle salud a sus ciudadanos. Y vemos que aquellos que han llegado a tener hasta 32 mil dólares de PIB por habitante, pues son los que gozan inclusive de esperanza de vida al nacer arriba de los 80 años. Y aquellos países que se mantienen en niveles de pobreza a menos de 8 mil dólares por habitante, todavía son países que andan entre los 55 y los 65 años de esperanza de vida al nacer. Yo creo que después de ver esta evidencia, yo creo que es suficientemente contundente saber que la economía está íntimamente relacionado al bienestar de las personas. Y si queremos poner otra gráfica más, vean el tema de la mortandad infantil. Los países que tienen ingresos mayores a 8 mil dólares rápidamente ven una caída en el número de nacimientos de niños menores de 5 años que mueren por cada mil habitantes. Mientras que aquellos países que todavía están detrás de esta barrera de 8 mil dólares por habitante, están buscando la forma de poder crecer económicamente y reducir esa esperanza de vida al nacer. Si nosotros no le ponemos atención al tema económico como debe de ser, estamos peligrando, como dice Prensa Libre la semana pasada, en que caigan otros elementos importantes de salud que son complementarios a los esfuerzos que están haciendo del coronavirus, pero que se han descuidado. Por ejemplo, la vacunación. La vacunación es básica, es importantísima, es lo que nos ha traído en los últimos 200 años a poder vivir arriba de 80 años en los países más prósperos y arriba de 50 años en los menos prósperos. Entonces, no podemos creer que si descuidásemos la economía, estas cifras de vacunación tampoco fueran a sufrir. Por lo tanto, yo creo que es un peligro sobresimplificar el hecho y creer que hay jerarquías éticas distintas entre cuidar la vida o cuidar el sistema económico. Hemos llegado hasta donde hemos llegado justamente por esa economía pujante que ha crecido desde la revolución industrial. Gracias por ver el video.